En el gimnasio de Ascensión, en el Lático Colle, junto a Alexis Domínguez, que el próximo viernes va a estar volviendo a subirse a los cuadriláteros. Alexis, con mucha expectativa, ¿no? Buenas noches, Rubén. Sí, exactamente. Estamos por subir ahora el viernes, así que en junio, en el Beto Mesa, de vuelta, con un muchacho de Pinto. Así que estamos preparándonos a full. Bárbaro. Será tu tercera pelea, me parece, ¿no? Claro, exactamente. Tercera pelea. Así que una perdí, una empaté, y ahora tenemos que... Intentar ganar, ¿no? Sí, tenemos que ganar. Estamos entrenando a full, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo ha sido esta etapa de entrenamiento? ¿Prohíbe la pelea? No, estamos muy bien, estamos muy bien. Las expectativas son buenas. Estuvimos entrenando toda la semana pasada, allá en Arano. Voy con ellos, con Cuti Barrera. Ya ellos me prolongaron la pelea, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ya sabés algo de tu rival, algún detalle. Me dijeron que era de Pinto, pero no sé quién es el muchacho. Menos de 60 kilos, en 59. Ok. Más liviano, así que vamos a llegar bien. Un poquito... Si se da, vamos a llegar bien. Un poquito más liviano de lo que habías hecho en las peleas anteriores, digamos. Claro, había hecho de 61 a 62 y medio. Pero bueno, ahora vamos a bajar el peso que yo tengo que pelear. Bueno, ¿y te costó bajar un poquito? ¿Tuviste que hacer algún sacrificio? ¿O medianamente es tu peso ideal? Sí, costó un poquito. Ya mi peso es de 62, pero costó bajar, sí. Y todavía falta, un kilito de falta a mí. Para trabajar en la semana, ¿no? Sí, sí, así que hay que trabajar. Ahora te vamos a salir a full. Mañana corré de vuelta y así como todos los días, ¿no? Bueno, bárbaro. Bien, gracias. ¿Ilusionado entonces el exilio? Sí, con muchas ganas. Estamos más tranquilos. Me viven más tranquilos. ¿Qué sentiste que sumaste de experiencia en estas dos peleas anteriores? Sí, me tocó un rival duro. Fue las dos veces con el mismo rival y en la segunda fuimos los dos con ganas de querer ganar. Y bueno, fue un rival muy duro. Ahí noté que, bueno, pegan más fuerte, pesaba dos kilos más igual. Pero bueno, está muy bien. No le eché para atrás. Y de para adelante, no. Ahí está. Bueno, y compartiendo acá con los amigos también de Asensión, ¿no? Claro, estamos con los compañeros, así que ahora vamos a calentar un poquito y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los chicos. Me pueden dar una mano con el guanteo y Ángel acá que me está dando una mano también. Vamos a abrir la llave acá del gimnasio para que podamos venir a entrenar. Y también nos dan la oportunidad de que también se tome su tiempo, ¿no? Claro. La cita del TOS el viernes en Junín, ¿no? El viernes en Junín. No sé a qué horario. Pero yo calculo que, bueno, cualquier cosita le estaré comunicando si lo puede discutir. Claro. Ahí está. Así que, bueno. Bueno, y se quise con mucha suerte. Felicitaciones. Bueno, y a seguir adelante. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y claro que no se acuerda. Porque se olvidó del frío, del calor y de cambiar las chapas gracias a poliuretano pergamino. Aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas y anticondensación. Aplicación de poliuretano expandido en techos de todo tipo, paredes, galpones y tinglados. Poliuretano pergamino. Consultas al 2477-348-166 o al 2477-550-477. Poliuretano pergamino. Responsabilidad y trabajos garantidos. Poliuretano pergamino. Sabores a Pleno Este invierno, disfrutá Córdoba a Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba